Buenas tardes, Gana, cerca de ti, tala bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.039, 13 de agosto del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance, el juego preferido por los antioqueños. Juega y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 9, 7, 0. Repito, el número ganador es el 3970. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!